Se armó un equipo donde todos los jugadores tenían hambre de hacer pie en la categoría y siempre se fue trabajando con humildad, con objetivos claros, más allá de que nuestro objetivo siempre fue mantener la categoría de puertas para afuera, porque de puertas para adentro siempre quisimos un poco más y se trabajó para eso. Y bueno, creo que se llevó lejos, creo que nosotros estábamos convencidos de que podíamos dar un pasito más, creo que cuando ganamos el primer partido de comunicaciones, que fuimos a ganar ese primer partido, nos ilusionamos un poco y quizás por ahí esa ilusión y esa confianza también nos llevó al primer partido acá de local estar un poco desenfocados y después se hizo muy difícil. Pero estuvimos ahí y creo que teníamos una ilusión, porque era una ilusión concreta, creo que teníamos posibilidad de ganarle a comunicaciones más allá del equipo que es, comunicaciones se armó para estar arriba, al final de la temporada se pudo meter donde ellos querían estar y sin embargo nosotros creo que tuvimos nuestras chances y no las supimos aprovechar. Por eso por ahí un poco también la parte de la frustración y del enojo y demás, creo que podíamos hacerlo. Pero bueno, hasta acá llegamos y como vos decís, creo que después de todo lo que ha pasado el equipo, el grupo fue ganando partidos con menos jugadores. Así que creo que pasando los días y demás, cada jugador que ha integrado este equipo se va dando cuenta de lo que realmente se hizo. Y después como vos decís, jugadores que necesitaban mostrarse y como Loku, como Flaco Cafaro de Crecer dentro de la categoría, que le vino bárbaro, estuvo excelente. El mismo Diego Figuereo de poder hacer pie y Nico y yo que veníamos del TNA de demostrar que estábamos a la altura, así que contento, orgulloso por el grupo, muy orgulloso. La verdad que siempre se lo dije a los chicos, orgulloso de cómo se trabajó y sobre todo de la parte humana. Creo que el gran mérito nuestro fue eso, construir un grupo con buenas personas humanas y así se pudo trabajar y decirse las cosas y ir corrigiendo todo para ser mejores. Nunca me había pasado de estar así afuera tanto tiempo, digamos, por tener una lesión así de quebrarse o algo de eso. Siempre fueron contracturas musculares, perderse un partido o dos y cuesta mucho. La verdad que cuesta mucho, sobre todo ya por ahí la edad que tenemos yo y Marcos, por ahí cuesta un poquito más. El negro, pobre también, por ahí por el afán de querer volver y demás, por ahí se precipitaba y se volvía a resentir y bueno, no podía tener la continuidad. Y así, fíjate que como vos decís, prácticamente se perdió todo el final de la liga. Siempre estuvo jugando, cuando jugó, jugó a medias. Y bueno, yo cuando volví los primeros partidos lo hablé con Seba porque me di cuenta de que no podía estar a la altura. Yo empecé iniciando cuando volví de inicial y porque teníamos problemas que como que el equipo estaba un poco, no sé si lento, pero como que no podíamos reaccionar por ir al primer cuarto. Entonces, un día me junté con Seba, le planteé, le dije, mirá, yo sé la confianza que vos me tenés a mí. Así como vos me tenés confianza en mí, yo te digo con toda la confianza del mundo que no me siento, le digo, para estar desde el inicio, le digo, porque me está costando. Empecé a mentalizarme a tratarnos de tomar las prácticas que teníamos, encima teníamos pocas prácticas. Ese es otro problema, como se da al fistul de la liga. Por ahí tenés pocas prácticas, no podés entrenar tan agresivo y el jugador que vuelve, por ahí necesita tener un entrenamiento de más alto nivel para ir agarrando y adquiriendo ritmo. Así que bueno, traté de hacer algunos trabajos extras con cachorros, de correr por fuera de la cancha y de ir poniendo un poco en forma físicamente para poder volver al nivel que había empezado. Así que bueno, un poco eso, un poco tenés que empezar a hacer laburos extras cuando volvés a una lesión, porque si no, no te da para ponerte en ritmo jugando, porque por ahí jugás 10, 15 minutos y por ahí uno cuando vuelve a una lesión y está físicamente mal, tiene que entrenar por lo menos una hora de un buen ritmo. Así que tenés que empezar a hacer trabajo extras. Mirá, Licha, la verdad a mí me encantaría quedarme, no te voy a mentir, me encantaría quedarme en Sunchales, creo que tengo una idea que por ahí no la quiero decir por aire y demás, después si querés te lo digo por privado. Tengo una idea personal mía sobre Libertad y Sunchales, que bueno, que si se da me encantaría. Y bueno, después hay que ver obviamente que el club o el técnico me consideren y que también podamos llegar a un acuerdo que nos sirva a todos.